¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro emocionante video de The Last of Us Parte 2 Vamos a continuar con la historia sin más Floropapus Vamos a ver qué nos separa el destino Rumbo a cobrar nuestra venganza por matar a nuestro compañero Joel Estamos nuevamente con nuestra amiga Dina y Ellie buscando cositas Antes de continuar por ahí, pues el sendero A ver, vamos a ver ¿Quién crees que sea? Ah, sí, lo vimos creo Ya lo vimos en el episodio anterior Y vamos, antes de avanzar vamos a tener que buscar de repente algunas otras cositas que nos hemos dejado Vamos a ver, de repente se nos ha saltado algo Ya hemos visto ese camión, ya hemos visto ese riachuelo Creo que no nos hemos dejado nada papus, así que vamos a continuar nada más Sí, uy, como que se buggeó un poquito allá Pero nada más, vámonos Entonces nos vamos Vamos a continuar por el sendero que nos está indicando, ¿no? Vamos A ver Algo hay por acá brillando, sí Una botellita Creo que nada más ¿Cómo quedó tan destruida la ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia No, no cantemos victoria aún Exacto Vaya Más cuerpos A la verga Sin duda Tommy pasó por aquí Un chasqueador Apuesto que pasó por aquí Espera papu Ah, bueno, vamos a ver qué cosa hay Barricada sólida No se puede Bueno No pasaremos ¡Uy! Sí, gracias Mierda Bien visto Gracias Me olvidé de las trampas Hay por todos lados El episodio anterior también Hemos Visto trampas Y aquí también A ver, por aquí Por aquí hay muchas trampas Ojalá que no hagamos ninguna cagada Uy Supongo que no hay Trampas por aquí Hay que ir con cuidado papus Bueno, por acá no hay nada Aquí No hay nada Maniquís No veo nada Así que Todo está tranquilo Está lleno Ay, ¿qué es esto? ¿Qué dice? De seguro ya te habrás dado cuenta De que no subí al autobús Te amo Pero no entiendo Cómo puedes ponerte del lado De esos malditos fascistas Asesinaron a uno de mis vecinos Lo arrastraron de rodillas Y le dispararon frente a su casa Su nombre era Jimmy Lo conocía desde que tenía 13 años Y desde que Ay, perdón 13 años Cuando lo atrapé Llevándose a una revista de mi tienda Fui la primera persona A la que le contó Que era homosexual Dijo esa extraña oración Antes de morir No dejo de escucharla en mi mente Que todo transcurra en calma Que ella me guíe a casa Iré a la cabaña A pensar Qué hacer ahora Espero que entres en razón Y veas ahí Fran Otro guiño más A la homosexualidad En este juego Bueno Vamos Balas Está lleno A ver Tengo que mantener presionado Para cambiar de alarma Tengo que mantener presionado Voy a usar algo Antes de Si consigo por si acaso Por allá un alcohol más Ya debería estar pensando en En usar mis cosas que ya tengo Mira que puedo mejorar Mis armas Ya que ya hemos mejorado esta arma Vamos a mejorar una pistola Creo que esta Como que no me gusta mucho Vamos a 135 135 Velocidad de disparar Es habilidad Retroceso De capacidad Velocidad Otra vez igual Vamos a ver A ver Velocidad de disparo Estabilidad Retroceso Creo que retroceso Puede ser Porque eso también Es muy bueno Ya está Me hacía falta eso La escopeta También puede ser Que la mejore Estabilidad Velocidad de disparo Espérate La velocidad Quiero ver Cuanto me cuesta La velocidad Está bien creo Perfecto A ver La escopeta Estabilidad Capacidad Capacidad creo Si capacidad Charly Ahora si ya Se me acabo Los puntos Nos vamos Mierda Mierda Uy No me di cuenta De esa mierda Que puta Que puta mierda ¿Dónde carajo Estaba Que no lo he visto Antes de hacer Esa mierda Cuidado Voy por acá Subamos Está lleno Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Que hay algo Ahí No sabía Hay más Trampas No No Es el canal De televisión No Uy 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 Mierda Quédate abajo Hay cables En las escaleras ¿Puedes hacerlos explotar? Vamos a ver Aquí no Debe ver otro sendero Por acá Uy No Supongo que Desde acá Debo de Hacerlos explotar Mierda Fallé 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 Otra vez Mierda Y ahora ¿Cómo ¿Cómo lo exploto? Ya no hay más Ladrillos Ni nada Acá está Mata el ladrillito Espero que pueda Ahora sí Darle Por aquí Sube papu Sube Ahora sí Perfecto Tampoco Entra por acá Nice Traje mi agüita En este tazón Antiguo Calientito Vamos a revisar Primero antes Por las Alrededores De repente Encontramos algo Este carro No hay nada Vamos a entrar No hay nada Mierda Es brutal Tommy hizo esto Entremos Bueno Espérate Antes de subir Por la cuerda Que acabo De ver Joder Hay muchas Cosas Acá No puedo Recoger La puta Municipio Que está Llena Vamos a Cambiar Ay Perdón Cambiar Esta Ahora sí Vámonos Llegamos A canal De televisión Acá Otra botellita Channel Canal No me da Por acá Aquí Sí Creo Perfecto Más alcohol Perfecto Nice Lo que necesitaba Canal 13 Canal 13 Creo que Vamos a curarnos Ya está Vamos a fabricar Esto Ya está Ahora sí podemos Coger Plim Plim Ya está Ya vamos No hay nada Más que fabricar Está cerrado Por aquí Vaya Mira A la verga No lo sé A la verga Gente Colgada Vamos a empezar Por el segundo Piso Porque tal Encontramos algo Por acá Por el momento Nada Me quedo Resfría Creo No encuentro Nada más Mira Sí No hay nada Es por aquí Ya Pero Abajo no he revisado Mamu Espérate Voy a ir rápido Uy no Está muy alto Tengo que ir por el otro lado Ah Sí puedo entrar Por acá Perfecto Voy a revisar Ok Por acá Nada Aquí Tampoco No se puede abrir Bueno Al parecer Solamente Abajo Es Para mostrarnos Los cadáveres Esos Que están colgados Y A ver acá Aguanta 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 De nuevo Ese graffiti ¿Quiénes son Esos Otras víctimas De los lobos Bueno Parecen Perturbados Bueno Subamos Ahora ¿Verdad? ¿Por acá ¿Sí? Sí Entonces vamos Por aquí Nada Por acá Vamos Por allá ¿Y ahora? ¿Para aquí? Sí Tenemos que revisar Quiero encontrar Alía Solo Tranquilo Algo vi por acá Pero No se puede entrar Otra tarjeta No hay nada más ¿Y ahora? ¿Dónde es? ¿Dónde es Mamu? Ah Por aquí Esta vez Si se está poniendo Un poquito tétrico Vamos a ver Que no se para El destino Papus Uy Escucho Sí ¿Qué es eso? Escucho algo Creo que por aquí No es Alcohol Mierda Alcohol lleno Ya no puedo Fabricar nada más Y qué dice Un pajarito me contó Que los scars Que trajiste de la costa Hablaron Escuché que Isaac Está muy impresionado contigo Sé que has tenido dudas Pero ahora tienes que continuar Demuéstrale Que lo que pasó En la costa No fue un error Y que te comprometiste Piensa en las pocas personas Que tienen esta oportunidad Estoy orgulloso de ti Papá Mira Pastillas Bueno Supongo que puedo Puedo ya tomar pastillas A ver Todavía Me faltan 10 Pero Fabricar silenciadores Eso me interesa Fabricar mejoras de combate Ya Solamente No me había dado cuenta De los demás Solamente me había basado En las resistencias De supervivencia Me falta de fabricación Y de sigilo Mejora de combate Vamos a ponerle Un silenciador A nuestra arma Porque creo que es mejor Aprender Perfecto Perfecto Puedo fabricar esto Ya tengo un silenciador Bueno Aquí tengo un silenciador No hay nada más Es ella Lía Lía ¿Estás segura? Sí Supongo que el universo La quería muerta No tiene nada No tiene nada Dina Son ellos No espera Está cerca de Jackson Mira sus malditas sonrisas Abbie y yo Abbie Abbie Rayos Deberíamos irnos Pues Está muerta ¿Cómo te sientes? Me molesta no hablar con ella Sí Pero no le hizo daño Mierda Mierda Al suelo Mierda Nos traemos de aquí Por aquí ¿Por dónde? Me dices por aquí Pero no me dices dónde Pendeja No veo a nadie A nuestra izquierda Cuidado Ok Ahí están Bueno ya tengo silenciador Así que puedo hacer de las mías Vamos a ver Todavía no saben que estoy aquí Vamos 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 Eso Eso Ay mierda Puto de mierda No me di cuenta Este concha Su madre Bien 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 Ya te vi Putito No te vas a escapar de mí Mierda No te di Puta Moriste Pendejo Hay alguna en pie No lo creo Ya Oigo más Por aquí Vamos Ay aguanta 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 Vamos a ver si puedo agarrar sus armas de acá No no puedo Puta ¿Dónde estás Perra ¿Dónde estás? Ahí te vi 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 No veo No veo a nadie más No No Están arriba Por aquí Uff Corre 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 Mierda. Corre, 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 corre. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Funcionará por ahora. Continúa. Es por hasta adelante. Máscaras. Ok. ¿Por dónde es? Ay. ¿Por dónde puta es? Estoy perdido. Por ahí hemos venido. Veinte horas más tarde. Vamos a hacer por ahí si por aquí he venido o no. No, por ahí no he venido. Tenemos que seguir. A ver. Mierda. Yo pensé que nos iba a abrir. Ya bueno. Me pasó. Lo sé. Mierda. Maldita sea. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué son? Trasqueadores. 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 Cuidado. Y por qué importa. Cerca del tren. Los caros lincharon a toda la unidad. Deberíamos dejarlas aquí para que serás como los infectados. No. Mataron a Mike. Hay que devolverles el favor. Oye que también mataron a Jordan. Mierda. Mierda. Toccuradores. Continualmente. Nos vemos. Toccuradores. Mierda. Toccurador. 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 Mierda, no Se salió el silenciador Chato madre Ay, como hago ahora para matarlos Pensé que iba a durar el puto silenciador Pero nada Que hago, que hago, que hago Ya que esto no uso Voy a ver para que sirve Bien, 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 bien Vamos, chalcadores Ustedes pueden Mátenlos Eso es Fue una buena inversión, Papus Fue una buena inversión Una buena inversión Corran, 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 corran No Ya te tengo Corran Mierda, no No ¿Por dónde me voy? Voy a tener que usar nomás mi arma Hora de usar a la preciosa Eso Vamos Hora de usar a la preciosa Eso Putos Uy, acá ya nomás Bien Un machetito No deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo Bueno, solamente gacé dos balas Ok Ok Voy a seguir buscando que hay por acá Entonces, espérame Fue una buena pelea No morimos Uy, mira Voy a curarme Porque aquí veo un botiquín botado Perfecto Ahora Perdón Voy a fabricar esta mierda Y así ya no me sirve Pero espérate Quiero salirme de acá Ay, bueno Quería revisar la parte de atrás Pero bueno Ahí vienen, ahí vienen Bien, bien, bien Quise revisar Pero ya bueno Vamos Llegamos de aquí Vamos Vamos